Hola viajeros, ¿cómo están? Me encuentro acá en un lugar inhóspito del estado de Zacatecas, Loreto. En Loreto hay una vieja hacienda que se le conoce como El Lobo, que está ubicado justamente en un pequeño poblado también llamado El Lobo. Y vamos a recorrerla de pe a pa hasta donde no sea posible. Acompañen viajeros porque estamos en El Lobo, Loreto. ¡Vamos! Veamos este, aquí este árbol, son dos, dos árboles que están aquí sembrados, salieron por capricho a capricho, pero vean esta trenza de raíces antiquísimas que sostienen la pesada mole de sus ramas, sus copas. Pues aquí estamos en esta otra parte de la hacienda que es una de las partes traseras de esta hacienda de El Lobo. Y vean cómo está aquí. Ya está cayendo la tarde, pero aún cuando está cayendo la tarde podemos apreciar en estos tonos tenues, preciosos, que resaltan en mucho la belleza de esta antigua hacienda aquí en este lugar. Vean nada más. Y es cosa curiosa porque aún cuando esta es una, es agua estancada, esta que está aquí, es mágico el efecto que causa en este, en este lugar. Díganme a ustedes, viajeros, si no han logrado impactarse con esta afluencia de colores, historia, datos, arquitectura y magia en estos sitios zacatecas. A este lugar se le conoce como la compuerta, es un, una protección hecha aquí para cuando el agua del río sube mucho y es lo bastante resistente y es también lo bastante, lo bastante añeja. Aquello que se ve allá es parte de lo que era la hacienda. Ha caído la tarde, está cayendo la tarde muy a prisa, de modo que hay que, pues también darnos prisa para poder llegar a la hacienda a una, a una buena hora, es hacia allá. Esta hacienda la vamos a ubicar en el año, en los años de 1600, de hecho, esta hacienda es mucho anterior al, al, a la catedral de Zacatecas. Vamos a bajar por aquí un poquito, a ver qué vemos antes de ingresar a la hacienda. Increíble esta, esta hacienda zacatecana, son los patios traseros. Vamos a descender por aquí, vean todas estas paredes de piedra y lo que me llama la atención es justamente esas ventanas, vean. Hemos llegado acá después de varios kilómetros y ha sido una experiencia fastuosa. Estas fueron haciendas muy poderosas, de hecho, los propietarios de estas haciendas, después de que fue la ley agraria, ellos conservaron su propiedad en cuanto al edificio, pero todos los que eran las hectáreas de tierra fueron repartidas al, 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 al campesinado. Es un pueblo bastante pequeño, pero también increíble, vean, aquí se puede ver las montañas estas de piedra, vean, son montañas de piedra, y aquí nos podemos contemplar bien, bien, aquí está una casa de costura, la biblioteca pública. Mucha gente de aquí migró a la ciudad, al Distrito Federal, a la ciudad de Monterrey y a otras partes. Bueno, vamos a, acá vamos a entrar aquí, calle Cañada, dice ahí, y vamos a ingresar por acá. Nos está ganando la tarde, como les digo, así es que hay que tomar un poquito de prisa para poder disfrutar de esta hermosa hacienda llamada de el lobo. Vean, nada más, histórica, poderosa, cargada de historia. Imagínense ustedes la vida, la vida que se llevaba aquí en este, en este lugar, con este poder que tenían los, los hacendados en aquella época de los años de los 1600, 1700. Y este es el templo, ahí podemos ver la torre antiquísima, y estos colores que todavía se siguen conservando a pesar, a pesar, a pesar del tiempo. Y este es el templo de San Antonio de Padua. Vamos a, a ingresar. Está un poquito oscuro, así es que vamos a, aprovechar el tiempo y la poquita luz que tenemos. Aquí a la derecha se encuentra un pequeño nicho con algunas peticiones. También se encuentra este Cristo con su atuendo morado, su faldón morado, y la expresión de, de aflicción. Aún se conserva aquí esta pintura colonial 100%, que eran decoraciones que se hacían, se hacían en aquellas, en aquellas épocas. Entonces, vamos a, a caminar por acá. Tenemos aquí a, el Padre Toño. El centenario de su nacimiento, 1912, 2012. Bueno, vamos a caminar por el santuario. Es misterioso, mi voz hace eco, en este recinto sagrado, que huele a espiritualidad. Está recién trapeado, recién aseado. Veamos aquí este Cristo, este cuadro de la Virgen de Guadalupe, que recibe la luz que entra por la ventana, justo por esta ventana. Tenemos este otro sitio, que era desde los cuales se daba el sermón, desde este lugar de arriba. Por aquí se accedía, hacia ese balcón, que está cubierto justamente por seguridad, ya que se pueden subir los niños o algo. Desde aquí, en esta parte de aquí, aquí se ponía el párroco para dar el sermón, en aquellos, en aquellos tiempos. Ya no se usa, aquí está la pila bautismal, perfectamente conservada, labrada a la usanza de aquellos tiempos. Tenemos aquí otro nicho de esta Virgen. Y vamos hacia el nicho principal. De hecho, aquí hay una tumba, o una, no se nota nada bien. Pero aquí está la efigie, o la escultura de San Antonio de Padua. Aquí en la población de El Lobo. Bueno, y nos vamos dirigiendo ya a la salida, de este hermoso templo, San Antonio de Padua, aquí en El Lobo. Ha sido un recorrido impresionante, casi 20 minutos de historia, en este precioso poblado, que está en lo inhóspito del estado de Zacatecas. Vamos saliendo aquí de la parroquia, que hay que seguir, seguir visitando lo que es la hacienda. Vamos para allá. Bueno, pues estamos fuera. Aquí podemos ver las puertas. Vean, preciosas. Se conservan todavía. Esa hechura antigua, en este color viejo. Increíblemente bonito. Vamos a caminar por esta otra parte. Vean nada más, qué cosa tan bonita hay por aquí. Esta es la parte de la hacienda todavía, lo que se conserva. Vamos a caminar allá por los pasillos. Esta es la otra sección que teníamos pendiente por recorrer, que es la sección de los arcos. A la cual nos vamos a dirigir para poder también admirarla, apreciarla. Aquí esta ventana está taponeada. Y esto es para ver el esplendor de estas haciendas de hace mucho tiempo. Vean nada más. Todo techado en piedras. En piedras. Y esto es para ver de estas haciendas. Y esto es para ver de estas haciendas. Y esto es para ver el esplendor de estas haciendas. el esplendor de estas haciendas. Y esto es para ver de estas haciendas. Y esto es para ver el esplendor de estas haciendas. el esplendor Y esto es para ver el esplendor de estas haciendas. Y esto es para ver el esplendor y esto es para ver el esplendor el esplendor Bueno, pues viajeros, ha sido realmente impactante Este recorrido por esta preciosa hacienda Aquí en el estado de Zacatecas Ha sido un recorrido también muy ilustrativo Un recorrido muy satisfactorio La hemos recorrido muy placenteramente Ha valido la pena haber recorrido muchos kilómetros Para llegar hasta este punto de este bellísimo estado No nos cansamos de recorrer el estado de Zacatecas Porque es rico en cultura, rico en muchas, en muchas, muchas, muchas cosas Vamos a dar un último rondín por aquí por un lado de la hacienda A ver qué hay por atrás Y le seguimos Cuídense viajeros Y nunca olviden que todos Todos somos viajeros Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!